Buen día gente, arrancamos nuevo día de viaje Hoy es el día después Así está la carpa Por fuera, bueno, todo mojada obviamente Con un súper barro acá en la entrada Pero adentro, todo seco Lo cual, está buenísimo Bueno, todo es un barro tremendo Bueno, el canal desbordó de aquel lado Y se vino para acá Bueno, ha parado un poco de llover Pero mira lo que es esto Hay agua abajo, de acá Es increíble La verdad que muy bien la carpa Pero si hay agua acá, significa que afuera Afuera debe haber un río De algo que es afuera Obviamente bueno, se me ha mojado todo el calzado Fue intenso, ahora han sido 5 minutos Una cosa increíble Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora Bueno, acá sí ha empezado a filtrar Qué macana En el fondo, agua para el mate Vamos a ir desayunando y analizando la situación Bueno, como podrán ver, decidí continuar No quedarme más acá Y seguimos Por ahí estaba la carpa Y toda esta zona en la que se inundó Y espero que la salida no sea muy resbalosa Este que está acá al costado Que está en la propiedad del camping Es el que rebalsó el día de ayer Así que bueno, nos vamos señores y señoras Para la quiaca o llavi de acá creo que son 150 kilómetros si no me equivoco Frené un toque porque la verdad que no me estaba sintiendo bien Porque salí del camping y no almorcé Y bueno, frené para tomar un poco de agua Picar algo Y primero pasaron unos chicos Que estaban volviendo de la quiaca Le mando un gran saludo a los chicos que frenaron Una Falcon y una IBR 250 Y bueno, cuando ellos se van Aparecen estos chicos de Tucumán Hay dos duques, ojo al piojo Hay dos duques Una Tornado que va acá atrás Y adelante la XTZ 250 Así que bueno, están conociendo por acá por la zona Igual que yo Porque yo tampoco conozco tanto por acá Así que bueno, ahora compartimos un trecho de ruta ¡Gracias! 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 Finalmente llegamos a la quiaca Como decía recién, arriba de la moto El punto más al norte del proyecto De la ruta 40 La 40 a los 40 Bueno, no llegué solo He llegado acá con los muchachos Marcelo Lucas Isaías Carlos Los chicos vienen planeando también este viaje hasta la quiaca Desde hace bastante tiempo Está la calco por ahí, ¿no? Sí La calco de los chicos Los diferentes proyectos la quiaca Toma nota, ¿eh? Ya hace bastante tiempo que estaban planeando este viaje Pero por pandemia y otras cuestiones se venía demorando Un poco lo que me pasó a mí también Pero bueno Coincidimos, compartimos un poco de ruta Y estamos acá en la quiaca, señores y señoras No es un tema menor Igualmente, te digo la verdad Todavía no estamos en la quiaca Mirá, más adelante tenemos un control policial Tengo que ver si nos dejan pasar Pero seguramente sí Bueno, y acá las maquinolas Fijate vos Tres KTM Duque 200 Una Tornado Y una XTZ 250 Bueno, y ya que estamos acá Vamos a aprovechar Vamos a pegar Las dos calcos Hasta que venga la primer lluvia Y las larga la bosta ¡Ja, ja! Uno por ahí Y la otra la vamos a pegar acá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la otra Vamos a pegar bien arriba Bienvenidos a La Quiaca Oh, señores Qué placer llegar hasta La Quiaca Acá yo sé que comienza lo más duro de todo Comienza acá lo más duro 500 metros fin ruta 40 ¡Que lo parió! ¡Que lo parió! A 100 metros fin ruta 40 ¡Qué señalidad! Bueno, acá termina la ruta 40 y es donde va a empezar nuestra aventura ¡Justo acá! ¡Qué grande, por Dios! La vamos a pasar, cuando toque la vamos a pasar Esto es un poco como la copa del mundo en la final O sea, los jugadores pasan antes de jugar la final y no la miran, no la tocan, nada Así que nosotros vamos a hacer lo mismo Bueno, clavamos acá, sanguchazo de mi la mesa 300 pesos, la verdad que es bastante bien Y ahora vamos a ver qué hacemos ¿A dónde vamos? Yo a Xavi voy a ir Pero lo cierto Pero lo cierto es que el sur está muy oscuro Entonces, para llegar hasta Xavi Por ahí estamos medio jugados con el tema de la lluvia Para llegar a armar carpetos y todo eso Así que creo que vamos a buscar un camping por acá Mañana, al menos yo, no sé lo que quieran hacer Me raspo para Xavi Bueno, nos habían dicho que había camping acá Lo cual es cierto, hay camping pero es para pasar el día Así que... Y nos confirmaron que acá en La Quiaca camping no hay Así que tenemos que ir sí o sí Que bueno, que nos han dicho que en Xavi no solo hay para... Y nos dijeron que en Xavi... Uy, cómo vengo Nos dijeron que en Xavi no solo hay camping Sino que también hay todo asfalto hasta Xavi Así que bueno, vamos a rumbear para allá No tengo ni idea cómo se llega Chicos, una consulta ¿Para ir para Xavi? ¿Para ir para Xavi? Ni idea Bueno, acá está la plaza de La Quiaca Información turística Y acá, no sé si se puede... Hay que dar la vuelta, sí Por acá, por acá Y después por acá Chicos, ¿cómo andan? Les hago una consulta ¿Para ir a Xavi? ¿Por dónde voy? Bueno, estábamos bien Es por acá Lo que sí, se viene un tormentón marca Cañón Tenemos que llegar antes de la tormenta ¡Na no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Bueno, los chicos, ahora siguen viaje. Gracias por ver el video. Me di cuenta porque estaba sonando la garma. Oh Dios.